Víctor Bocco, referente de evolución de la ciudad de Granada de Baigorria, un gusto que estén en el programa. No, el gusto es mío, Antonio, y bueno, estoy medio oxidado, fuera de estado, así que vos que sos un hábil repreguntador, despacito nomás. Viejos son los trapos. Vos fuiste concejal, para aquellos que no están al tanto, vos fuiste concejal de la ciudad de Granada de Baigorria, ¿entre qué año y qué año? 2005 y 2009. Bueno, no había internet, así que... Y recién empezaba, yo fui de los primeros que empezó a llenar casillas de correo... Había, pero no estaba prácticamente operativa. Con mensaje, pero había muy poco que eran de la ciudad, entonces capaz que te aparecía uno por Mendoza, aparecía otro por Santa Cruz. Y era de la época que había que bofetear la computadora, así que, como dice un amigo, si no hay registro, no hay prueba. Pero bueno, ¿ha cambiado la ciudad de Granada de Baigorria desde aquel año hasta ahora? Mucho y poco ha cambiado. Ajá, ¿para bien o para mal? ¿Evolucionó, hablando del nombre de tu espacio, evolucionó o involucionó? Se quedó a mitad de camino, yo creo. Ajá. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Cuántos habitantes tiene hoy? Y yo calculo que nosotros tenemos que estar cerca de los 70.000 habitantes. 70.000. Porque el padrón electoral está brillando los 40.000 electores, así que, por ahí, una cifra aproximada, no muy científica, pero podría andar por ahí cerca de los 70.000 habitantes. Me decías que quedó a medio camino la ciudad. Claro, quedó a mitad de camino. A ver, ¿qué podemos decir del intendente actual? Nada, a ver. Es un tipo que es un administrador prolijo. Es austero, no derrocha el dinero, pero se quedó con la agenda de los 90 para gobernar, ¿no? O sea, se piensa que gobernar solamente es hacer pavimento, hacer un cordón cuneta. O sea, y hoy creo que en el siglo XXI, la agenda del siglo XXI es otra totalmente diferente, ¿no? Hoy uno de los principales problemas que tenemos los vaigorrienses es que, y vos que conocés mucho la zona de Timbúes y tenés muchos amigos por allá, los hijos nuestros se están mudando. O Andinos o a Timbúes porque trabajan en aquella zona. ¿Ah, sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, alguna vez, ponernos a pensar a ver cuáles van a ser los nuevos empleos del siglo XXI y cómo insertamos a Baigorri dentro de esa agenda, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque hoy, a ver, ¿de qué se jacta la administración del kirchnerismo de estos últimos 24 años? De que ellos van a entregar el gobierno en algún momento y nos van a dejar una calle de tierra. Es verdad. ¿Es kirchnerista, Maglia? ¿Es gobierno para el kirchnerismo? O llegó para el kirchnerismo. No sé, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O sea, andás con los kirchneristas o kirchneristas en mi agenda, por lo menos, o en mi manual. Bueno, la última vez fue por el frente de todos. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Bueno, y va de candidato a presidente de central también, vicepresidente. Vicepresidente. O sea, juegan varias ligas. Bueno, está bien, me parece bien. O sea, los que hagan con su vida particular, nosotros no nos competen, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Ellos se jactan de que dicen que van a dejar la ciudad sin una calle de tierra. Y está bien, punto a favor, si querés. ¿Por qué? Porque siempre hay que creer que se quejaban las damas, fundamentalmente, ¿no? Que se tenían que llevar los zapatos lindos en una bolsita porque con el barro, si no, llegaban arruinados a los trabajos. Hoy no tienen más que hacer eso porque tienen a lo mejor pavimento en la calle. Pero hoy tienen otro problema. Ha crecido, sí. Pero hoy tienen otro problema. ¿Cuál es? Que se quedan sin trabajo. Claro, sí. Entonces, ¿de qué te sirve no pisar barro en la salida de tu casa si no tenés un trabajo? O si tenés que viajar, como en Buenos Aires, ¿no? Que tenés que viajar, que llevo una hora y media para poder llegar a tu trabajo. Otro de los temas es la inseguridad. Ahora ha mermado un poco, entiendo la situación, pero hubo olas, uno que sigue las noticias periodísticas hace un tiempo, durísimas, ¿no? ¿Con asesinatos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo que está pasando? No, pásalo. A ver, estamos pegados a Rosario y... ¿Es un correlato esto del agrandamiento de la ciudad o no? En parte sí y en parte es como dice el Pepe Mujica de nosotros, ¿no? Cuando dice, cuando la Argentina se engripa, el Uruguay estornuda. Bueno, a ver, cuando Rosario se engripa, Baigorria estornuda. Estamos de un lado de la calle Rosario, del otro lado de la calle Baigorria. Entonces, difícilmente no nos puede afectar a nosotros. Y cada tanto, bueno, algo pasa allá y algo de acá explota allá. ¿Hace algo por solucionar la inseguridad, Maiglia, o no? Hacen su aporte. Ahora, el tema es que el problema de la inseguridad es algo complejo, ¿no? O sea, a ver, esto es una opinión personal, ¿no? La inseguridad no la vamos a resolver solamente a garrote. La inseguridad no la vamos a resolver solamente metiendo delincuentes presos. A la inseguridad hay que trabajarla como un fenómeno social mucho más grande que el Código Penal, mucho más grande que un juzgado, mucho más grande que un juez. Hay que abordarlo desde distintos lugares, ¿no? Hay que abordarlo, qué sé yo. Al narcotráfico le tenemos que robar a los soldaditos. ¿Y cómo se lo tenemos que robar? Un fenómeno con múltiples aristas, ¿no? Claro. Sos representante del puyarismo, digamos, en Granada Baigorria, Evolución. ¿Qué tiene Puyaro para aportarle a Baigorria? Y mucho. Porque, bueno, puede ser gobernador. Mucho. Hoy estamos viendo que Maxi tiene todas las chances de ser gobernador. Bueno, las elecciones hay que ganarlas, obviamente, y porque tenemos unos cuantos años sabemos que a veces una elección que parece ganada después no lo termina siendo. Pero está trabajando mucho, está trabajando bien, tiene un equipo extraordinario. Es el primero de todos los potenciales candidatos de cara al 2023 que está armando la agenda abierta, es decir, un plan estratégico provincial para que la sociedad tenga claro qué va a hacer si le toca a ser gobernador de Santa Fe. Está en una muy buena relación con las empresas, está visitando empresas, está visitando comercios. ¿Por qué? Porque sabe que necesita que la provincia de Santa Fe... A ver, si vos, gobernador o vos, intendente, querés cobrar impuestos, necesitas una sola cosa. Que tus habitantes y tus ciudadanos tengan trabajo. Porque si vos tenés trabajo, podés pagar impuestos. Ahora, si vos no tenés trabajo... ¿Va a ser finalmente candidato de Puyaro en Baigorria? No, probablemente no. Pero bueno, en esto no está nunca todo dicho. Creo que mi tarea en estos tiempos es colaborar en el armado de algo más grande en la ciudad. Estamos trabajando y hablando mucho con varios sectores con los que siempre nos hemos enfrentado y hemos dividido votos. Hoy estamos pensando seriamente en trabajar juntos y en generar una propuesta que sea superadora. Que podamos dar un mensaje a la sociedad que digan, bueno, a ver, si nosotros somos capaces de sentarnos y charlar y armar una lista juntos y hacer una propuesta juntos. Bueno, es probable que podamos gobernar también de cara a toda la ciudad de Baigorria y que no haya grietas y que podamos participar todos de un gobierno que sea mejor que el que tenemos hoy. Víctor Bocco, muchas gracias. Gracias a vos por este tiempo y, bueno, a disposición para cualquier vez.